Este es el logo con el que se conmemora el cuarto de siglo de vida de Aqualia, la concesionaria municipal del servicio de aguas. Un 2018 cargado de actividades como visitas guiadas a sus instalaciones, incluyendo los históricos depósitos de Santa Isabel o jornadas técnicas en torno al uso racional del agua. Al mismo tiempo, se va a remodelar su oficina central, haciéndola más funcional y accesible e instalando un cajero 24 horas para cobros. Es la reforma de la oficina que Aqualia, que el servicio municipal tiene en nuestra ciudad, tiene en la calle González Garbín, una oficina ya con unos años. Vamos a adaptarla aún más para que las personas con movilidad reducida puedan acceder de mejor manera. Vamos a poner más puestos de atención al público, vamos a ampliar el espacio de atención al público que tenemos en la oficina. Una posibilidad de un cajero automático para que se puedan hacer gestiones a cualquier hora del día. Se va a fomentar todo el tema de los canales de comunicación que ahora mismo tenemos en marcha. Digamos, va a haber un poco de adaptación a los nuevos tiempos de nuestra oficina comercial. También, evidentemente, las jornadas de puertas abiertas que ha apuntado también el señor concejal, a instalaciones, a depósitos de relevancia. Una de las apuestas de Aqualia en los últimos años es la concienciación sobre el uso racional del agua. De hecho, esta empresa acaba de inaugurar un portal web dirigido a todos los públicos y, en especial, a los más pequeños. Les va a encantar porque, como digo, es muy agradable a la vista, es muy intuitiva. Y, por lo tanto, yo espero y deseo que podamos acercarnos a todos los colegios del término municipal de Almería con la ayuda de la Concejalía de Cultura y Educación de nuestro ayuntamiento. Ya saben, si quieren descubrir algo más de la gestión del agua, entren en la web aqualiaduca.com.